Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de marzo de 2023 y esto es La Contracrúnica. Bienvenidos a La Contrarreplica, nuestra contrarréplica de los domingos. Digo nuestra porque la hacemos entre todos. En rigor, todos los programas los hacemos entre todos, al menos la última parte, porque entrarán siempre los contraescuchas a hacer sus aportes, que son siempre muchos y siempre muy buenos. Pero esta del domingo la dedicamos en exclusiva y nos suele dar para bastante a las notas de voz de los contraescuchas. Bien, si queréis participar en esta de los domingos y en cualquier otra, esta de los domingos la reserva, no ser que la haga en directo a través de Twitter, que procuro que una vez al mes hacerla así de esa manera. No la he hecho en marzo, pero porque es que acabamos de empezar. La última la hice en febrero, así que a lo largo de este mes ya volveré a hacer alguna en directo, pero esta no. Esta es enlatada, digamos. Enlatada con notas de voz que me llegaron algunas hace bastante tiempo, pero son notas de voz con contenidos de fondo, podríamos llamarlo así, que valen tanto para poner en el momento en el que me lo envían como para poner un mes después, un año después o dos años después. Habéis visto el título del programa y os podéis hacer una idea. Son grandes temas de nuestro tiempo. Bien, si queréis participar, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz de aproximadamente 1, 2, 3 minutos de duración, más o menos, al siguiente número de WhatsApp. De WhatsApp, importante, ¿eh? No me enviéis, no me lo enviéis, no me llaméis a este teléfono porque nadie va a estar al otro lado. Es un teléfono que está apagado y que exclusivamente está conectado al Wi-Fi y, por supuesto, solo sirve para estas notas de voz. Es el 690-82-7909. Más 34 adelante, en el caso de que estéis fuera de España para que me llegue bien. Y ya sabéis, importante, lo más importante de todo, después de que apuntéis el número bien y lo metéis en la agenda, es que cuando vayáis a grabar vuestra nota de voz, os pido, ruego, que alrededor vuestro no haya demasiado ruido, no haya ruido directamente, que haya algo de silencio porque si no todo se cuela en el micrófono. Os lo comentaba ayer en el contraplano que al final nuestros oídos distinguen, pero los micrófonos no distinguen nada. Son aparatos tontos, muy bien hechos, pero aparatos tontos. En el momento en que se cuela un sonido, todo va a entrar. Si hay una sirena de fondo, esa sirena va a entrar, aunque nosotros no la estemos escuchando de primeras, no reparemos en ella. Nuestro micrófono, el teléfono o cualquier otro sí que repara en ella. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Gonzalo, que nos trae de nuevo un tema del que hemos hablado muchísimo aquí en la contrarréplica. El tema de la homosexualidad, o mejor dicho, el tema del origen de la homosexualidad. Ya digo, es algo que hemos hablado en varias ocasiones aquí, que ha dado lugar en algunos momentos a un acalorado debate. Y lo que nos trae Gonzalo hoy es una hipótesis más, de la que todavía no se había hablado. Hola Fernando, buenas noches. Te llamaba porque hoy, escuchando la contrarréplica, uno de los radioescuchas, se preguntaba por el origen de la homosexualidad. Yo hace años, leyendo un libro de sociobiología, encontré una hipótesis bastante bonita, bastante elegante. Repito, es una hipótesis, no es una tesis. Vamos a ver, en la teoría de la evolución se presenta el problema de los animales sociales. Es decir, cómo pueden existir especies sociales donde ciertos animales, ciertos miembros son altruistas y se sacrifican por los otros. Por ejemplo, imaginémonos una banda de suricatos que esté viviendo en el desierto del Kalahari y mientras todos comen, pues hay un par de vigías, ¿no? Un par de vigilantes. Y se acerca un águila y entonces los vigilantes dan la señal de alarma. El vigilante, al dar la señal de alarma, atrae la atención del depredador, en este caso el águila. Y por lo tanto, es probable, la probabilidad de que este espécimen muera en las garras del águila es mayor. Esto haría que esos rasgos genéticos altruistas desaparecieran con este individuo y, por lo tanto, que a largo plazo no existieran especies sociales con individuos altruistas. O sea, al desaparecer los rasgos genéticos que promueven el altruismo en los individuos, pues entonces desaparecerían las especies sociales. Bien, este problema se solucionó, este problema de la teoría de la evolución lo solucionó un biólogo llamado Hamilton. No me acuerdo ahora del nombre de Pila, pero el apellido era Hamilton. Entonces, él lo que propuso es que los rasgos altruistas pasan a través de los familiares a la siguiente generación. Y las especies sociales sobreviven porque, desde un punto de vista evolutivo, adaptativo, es mejor tener individuos que estén dispuestos a sacrificarse para el bien de la comunidad. Y esos rasgos genéticos altruistas pasarían a la siguiente generación, no por sus descendientes, por los descendientes de individuo este altruista que ha muerto, sino porque sus hermanos y sus hermanas pasarían esto a la siguiente generación. Entonces, la homosexualidad sería el resultado de que habría sido rentable, desde un punto de vista adaptativo, que hubiera habido tíos y tías que no se reprodujeran porque eran homosexuales, pero que se dedicaban a atender a sus sobrinos. De tal forma que los padres, que las parejas heterosexuales, recibían esta ayuda extra. Y esto hacía que los rasgos genéticos que inclinan a la homosexualidad, pues, pasaran a la siguiente generación. Si esta hipótesis es cierta, la homosexualidad sería algo con lo que se nace, como tú hoy has contestado. Sería algo con lo que se nace. Y, por lo tanto, la heterosexualidad también es algo con lo que se nace. Y no es una desviación, como piensa la directora, nuestra nueva directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Jiménez. Por cierto, Fernando, el libro en el que aparecen estas ideas se titula The Altruism Equation. 7 Scientists Search for the Origins of Goodness. Y el autor es Lee Alan Dugatkin. Está publicado por la Universidad de Princeton. Nada más y hasta luego. Pues me parece, Gonzalo, una teoría convincente. En general, la psicología evolutiva me parece muy convincente por lo que tengo leído desde hace ya un montón de años. Recuerdo el día que me la descubrieron a la cosa de 20 años y me llamó muchísimo la atención. No es que sea un experto, ni mucho menos, pero sí he leído artículos, sí he tenido conversaciones con gente que controla mucho esto de la psicología evolutiva. Pero claro, no lo olvides, no deja de ser una hipótesis. En este tema nos movemos siempre sobre hipótesis. Hipótesis mejor o peor fundamentadas. Por lo que las mejor fundamentadas y las que llevan más cantidad de información incorporada y menos locura, pues son las que merecen la pena tener en cuenta. Pero vamos, no dejan de ser hipótesis y por lo tanto el debate es continuo. Y es bueno debatir ideas, porque, como decía aquel, entre todos lo sabemos todo. Esto del origen de la homosexualidad es un tema más interesante, sin duda. Y cuanto más se piense sobre este mismo tema y más se estudie, pues mejor para todos. Yo personalmente creo, y lo he dicho muchas veces aquí, que esto de la homosexualidad es algo natural, vamos, es algo con lo que se nace. Y ojo, la mío no es una creencia aislada de la realidad, ni muchísimo menos. Yo creo que todos alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. Yo mismo, pues en su momento, cuando era un adolescente, me lo pregunté. A lo largo de mi vida, y ya tengo unos cuantos años, he conocido muchos homosexuales, con algunos incluso he tenido amistad, y llegué incluso a casar de manera figurada, evidentemente, a un amigo homosexual hace ya unos años. Así que le casé con su marido, obviamente. Así que he tenido relación suficiente como para, y alguna cercana, y por lo tanto, pues eso me ha permitido preguntarles con franqueza acerca de su tendencia sexual, que es una curiosidad que yo creo que todos, al menos todos los heterosexuales, hemos tenido en alguna ocasión. En todos los casos, la respuesta ha sido siempre la misma. Muy sencilla, además. No, no, no. Yo lo soy desde que tengo recuerdo. Nunca me atrajo el sexo opuesto. Esto siempre me lo respondían. Así que entendí, a base de una y otra vez hacer la misma pregunta, pues entendí que era algo totalmente natural y de nacimiento. Vamos, que no hay desviación alguna, ni son invertidos, ni viciosos, nada de eso. Son seres humanos que tienen una tendencia sexual distinta. La siguiente cuestión que me planteé fue por qué en la mayor parte de las culturas y las civilizaciones, ya sabéis que a mí me pierde el tema de la historia, siempre me pregunto, hago comparaciones automáticamente, pienso de manera, por analogía, como los historiadores, es bueno, vale, esto no lo tenemos ahora, pero esto ha existido en el pasado. Sí, evidentemente ha existido en el pasado, pero claro, no era tan visible como ahora. Y no era tan visible porque estaba proscrita en la mayor parte de culturas y de civilizaciones humanas. No era, desde luego, bien recibida socialmente. Bueno, y en muchos casos, como digo, estaba directamente prohibida y severamente castigada. Nunca he conseguido responderme del todo esta pregunta en la vida, pero seguramente se deba a que la homosexualidad impide la reproducción. Y eso es algo que nuestros antepasados, eso de la reproducción, quiero decir, es algo que nuestros antepasados se tomaban muy en serio. En el caso de la civilización judio-cristiana, que es la que más cerca me pilla a mí, y creo que es la que más cerca nos pilla a todos los que estamos aquí reunidos, es la nuestra, a fin de cuentas, se suma también el hecho de que se trata de una civilización con unas raíces muy sexófobas. El sexo y todo lo que le rodea se consideran algo sucio, algo inapropiado, un pecado en sí mismo, que solo se justifica por razones reproductivas y para nada más. Bueno, en fin, ya sabréis aquello de no es por vicio ni por fornicio, sino por tu santo beneficio, ¿no? Bueno, tiene una variante que es no es por vicio ni por fornicio, sino por dar hijos a tu servicio, ¿no? Que se decía que hacían antiguamente mientras se se antiguaban mirando el crucifijo y luego ya se metían en faena, vamos. De modo que si el sexo heterosexual era mirado con recelo, el heterosexual, vamos, es decir, un hombre y una mujer, no digamos ya el homosexual. Uno de los mayores avances de nuestra civilización, y de eso estoy plenamente convencido, en el último siglo, ha sido la normalización de la sexualidad en general y de la homosexualidad en particular. El sentimiento de culpa ha desaparecido por completo y se vive con mucha naturalidad, como una expresión normal y natural de cualquier persona. Una expresión que, a mi juicio, debe realizarse en la intimidad, bueno, como tantas otras cosas, pero que es parte de nuestra naturaleza. Hay que andarse con ojo porque de ahí se pueden derivar, pues en fin, enfermedades venéreas o embarazos no deseados, pero vamos, que forma parte de nuestra naturaleza humana y tenemos que, no solo convivir con ella, sino en el caso de la sexualidad, pues disfrutar de ella todo lo que podamos. Bien, seguimos con Nicolás, que nos habla, bueno, que pregunta exactamente, más que hablarnos. Se pregunta por la eficacia del trabajo de los think tanks, que os preguntaréis qué es esto de think tank. Bueno, lo dice un poco la palabra en inglés, tanque de pensamiento. Claro, traducido así, calcado directamente del inglés, tampoco nos dice nada que es un tanque de pensamiento. Bueno, son esas organizaciones, esas fundaciones, asociaciones que hay por todo el mundo, que abogan por una causa concreta y tratan de influir en la opinión pública y de influir también en los gobiernos y en la agenda. En función de sus posibilidades, hay think tanks que tienen grandes posibilidades económicas y llegan a mucha gente y otros que son más pequeñitos. Bien, pues lo que se pregunta Nicolás es eso mismo, si es del todo eficaz el trabajo que hace la gente que está en estos think tanks. Hola Fernando, yo el otro día estaba escuchando tu programa de El Pim Parental y hubo una parte en la que dijiste que te producía como, que te parecía ingenuo, pensando que haciendo unas charlas unos grupos iban a convencer o iban a educar a los alumnos, haciendo unas charlas una vez al mes y ese tipo de cosas era un poco inútil. Entonces yo te quería preguntar si tú encuentras que quizás un poco este trabajo que hacen los think tanks y ese tipo de instituciones bueno, un poco el Juan de María donde tú trabajaste hace tiempo. Y otro es como lo considerarías inútil o que quizás no sé si no tienen ningún efecto o ese tipo de cosas porque igual por ejemplo si uno ve en YouTube conferencias tipo de gente como Ayn Rand o de ese estilo, uno también podría pensar que ese tipo de charlas sí son influyentes o las de Juan Ramón Rayo y ese tipo de eventos podría uno pensar que son influyentes. Entonces te pregunto a ti como ¿qué opinas de eso en general? Salud. Un think tank puede influir en la agenda pública de forma decisiva. En fin, ahí están los hechos, ahí está la historia. Ha habido think tanks que se han puesto a trabajar sobre un tema y han conseguido la vuelta de muchos años que se elegís leer en esa dirección. Pero claro, influye en la agenda pública cuando los que leen sus documentos, sus informes, ven sus documentales o acuden a sus charlas, lo hacen de forma voluntaria. Solemos ignorar, y esto me parece una tontería, pero es que es importante, solemos ignorar la importancia, lo fundamental que es la voluntariedad en el aprendizaje. De hecho, lo es todo. Es fundamental, es clave. Si no queremos aprender algo, lo más que podremos hacer es aprenderlo de memoria y a la fuerza, claro. Y claro, como está aprendido de memoria y a la fuerza, lo olvidaremos al minuto siguiente. Mira, cuando yo era un adolescente, odiaba las matemáticas. Las matemáticas y su derivación necesaria, que era la física, al menos en el bachillerato de la época. El BUP, lo recordaréis, bachillerato unificado polivalente que duraba tres años. Y se daban matemáticas en primero y segundo obligatoriamente. Quiero decir, primero y segundo, y la física se daba solo en segundo. Yo los hacía a muerte. Vamos, una cosa que no podía ni verlas. Pero nada, era obligatorio estudiarlas. Hasta segundo de bachillerato lo voy a poder elegir. Para mí era una auténtica pesadilla, lo recuerdo con pavor. Porque es que no me interesaban absolutamente nada. Mi interés por ellas era nulo. Pero claro, me obligaban a aprenderlas. Podríamos pensar, claro, es que eras un mal estudiante que solo pensabas en andar por ahí haciendo el tonto. No, no, no. Era buen estudiante en otras cosas y me interesaban otras cosas. Terminé aprobando, no sé muy bien cómo, sin siquiera saber hacer una ecuación. Creo que la que me pusieron en el examen, no lo sé, porque pasado muchos años me salió de chiripa o algo así. O quizá lo aprendí memorizando ecuación de segundo grado, que era lo más a lo que llegabas en aquellas matemáticas. Además, tampoco le veía sentido a las ecuaciones de segundo grado. Sinceramente os lo digo. Es que no veía que tenía sentido eso. Y entendía que otros lo aprendiesen y les gustase y tal, pero yo no lo veía sentido para lo que a mí me interesaba en la vida. Y sigo sin vérselo. Es decir, sigo sin saber hacer ecuaciones de segundo grado y nunca he necesitado vivir a costa de los demás. Así que este rollo de, no, es que con esto te podrás ganar la vida. Te podrás ganar la vida de una manera. Hay mil formas de ganarse la vida honradamente. Yo encontré la mía. Bien, pues la cosa es que no sé si aprendí cómo se hacía aquello, el método, pero a base de fuerza, claro. El procedimiento. Y se me olvidó la vuelta de 10 minutos. Y no lo he recordado porque es que no me interesa recordarlo. Porque el tiempo y la energía prefiero emplearla en otras cosas que a mi juicio me parecen más útiles. Bueno, la cosa es que conseguí pasar el curso a tercero de bachillerato y al año siguiente ya estudié latín y griego. Que sí me interesaban esas dos asignaturas. Y las aprendí con gran provecho. Ese es mi caso de negarme a aprender algo porque no me interesaba nada. Como veis, no le he hecho la culpa a los profesores, que es lo habitual. Es que no sabían enseñar, creo. Es más, que le ponían toda la voluntad que tenían. Es que no me interesaban las matemáticas, pero estaban obligados ellos a enseñarme o a tratar de que yo aprendiese a hacer ecuaciones de segundo grado y que además lo hiciese con gusto y que aprobase el examen. Yo entiendo que hay alumnos que no les gusta eso. También lo sé que no les gusta la historia, la lengua española o el latín. Pues bien, pasa lo mismo cuando alguien quiere aprender economía. Si no te interesa, no te interesa. Te lo explique quien te lo explique. Pasa lo mismo también con las charlas. Quedan en los colegios charlas de todo tipo. Que se ayuda a entrar un señor o una señora en un aula y se sienta. Y te da una charla de un asunto que ni te va ni te viene. Que te da igual. Y pues lo único que vas a hacer es ponerte en modo avión, como los teléfonos, y esperar a que eso termine cuanto antes. Eso os habrá pasado estando en el colegio. Que os estaban dando una turra, que decimos en España, y nos interesaba la turra. Y bueno, pues desconectabais. Os quedabais en una de esas estancias de la nada con las que se defienden los estudiantes cuando les están mareando. Y ahí estabais durante una hora. Al final, ¿de qué se hablaba? No tengo ni idea. Estaba pensando en otras cosas. En el caso hipotético de que te vayan a examinar de la turra en cuestión, pues quizá posteriormente te hagas con los apuntes de clase o con alguien que se atendió o con alguien que lo apuntó. Los memorizarás y tratarás de pasar el examen lo mejor que puedas. Aunque sea con un cinco pelado. Vamos, minutos después de hacer eso, se te olvidará todo lo que has memorizado. En el caso de los think tanks es diferente. ¿Por qué? Pues porque se dirigen a gente que está interesada en esa materia. Eso hace que puedan llegar a tener mucha importancia en ciertos ámbitos. Un think tank, por ejemplo, que esté especializado en la cuestión de las pensiones. Que haga vídeos en YouTube, que haga informes, que edite algún libro de vez en cuando sobre el tema este de las pensiones. Pues va a tener espectadores en YouTube, va a tener lectores al otro lado, va a tener gente que vaya a las conferencias que den. Pero gente interesada, nadie va a ir porque no le interesa, no sé. Todos los días se dan en Madrid un montón de conferencias y yo no voy a todas. De hecho, voy a muy pocas, voy exclusivamente a las que me interesan. Es como si me presento en la presentación de un libro, no lo sé, sobre dietética. Mi interés sobre dietética es nulo. Entiendo que haya gente que le guste mucho, pero yo no me voy a meter gratuitamente. A no ser que le haya escrito un amigo, que voy por deferencia a él, pero no porque me interese la dietética. Y si os digo dietética, os digo un montón de cosas más que no me interesan. Bien, pues en este caso sería lo mismo. Si se va a hablar de las pensiones, yo personalmente sí estoy interesado en el tema. Pero entiendo que la mayor parte de mis conciudadanos, pues de mis paisanos, no estén interesados en ese tema. Pero tratan de llegar a esa persona exclusivamente. Y por lo tanto, pues esa información no se perderá. Incluso podrá tener influencia si consiguen los del think tank llegar a la gente clave. Diputados, empresarios, catedráticos de universidad, etc. Pero claro, si tú llegas a un colegio y explicas a los alumnos de 15 o 16 años qué es la capitalización de las pensiones, lo normal es que no te presten ninguna atención. Y por supuesto, no se van a enterar de nada. No sé qué les digas. Pues después de esto os examino. Y dependerá que paséis de curso de esto. Pues lo aprenderán de memoria como loros, como cacatúas, y después lo repetirán. No habrá servido absolutamente para nada. No sé, quizá hay alguno que sí esté interesado en esto y quizá le sirva para algo. Pero a partir de ahí seguramente busque algo más de información en internet. Pero vamos, no hace falta que para que te intereses en algo que vaya alguien a darte una charla. Yo la mayor parte de cosas que me interesan en la vida nadie ha venido. No pertenecía a la formación reglada. Me interesaba yo porque me interesaba sin más. Y estoy hablando de los años 80 y 90, cuando yo me formé, digamos, los correspondientes a mi niñez y mi adolescencia y mi juventud. No quiero contar ahora que tienen los chicos jóvenes un montón de formas de adquirir conocimiento. Solo lo que hay disponible en la red es que es una cantidad de información. Además, hasta fácil de encontrar. Muy fácil de encontrar. Cuando empezó internet, que estaba yo en la universidad, pues había muy poca información disponible. Hoy es muchísima. Pero bueno, al resto de sus compañeros, eso de la capitalización de las pensiones les entrará por un oído y les saldrá por el oído opuesto. Eso es lo que sucede con las charlas en los colegios. Pero es curioso que los mismos que tienen la enseñanza como profesión no terminan de entender algo tan elemental. Solo se aprende cuando se quiere aprender. De ahí que más que hablar de enseñanza, hay que hablar de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso voluntario que nace de la persona que desea aprender algo. El aprendizaje nace del alumno, no del profesor. Ese viejo adagio que decía, la letra con sangre entra, no es cierto. Quizá la letra entre, pero sale a la misma velocidad a la que entró. Y entre medias, además, ha creado mucho sufrimiento. Así que, Nicolás, los think tanks sí que funcionan. Siempre y cuando quienes los llaman, los gestionan y organizan sus actividades, sepan hacerlo. Y sepan llegar a la gente interesada en los temas que trata ese think tank. Seguimos con Carlos, que es de Cartagena, y que nos habla de otro tema clásico de la contrarréplica. Que, bueno, llevamos tantos años haciendo ya la contrarréplica, que muchos temas van y vienen continuamente. A fin de cuentas, la cantidad de temas interesantes de los que se puede hablar es necesariamente limitada. Yo creo que buena parte de esos temas han pasado o pasarán en algún momento por la contrarréplica. En este tema, el que nos quiere hablar, Carlos, es del humor, concretamente del humor de derechas. O, mejor dicho, vamos a afinarle un poquito más, de si existe el humor de derechas. Hola, Fernando y los contrascuchas. Quería hacer una breve reflexión a propósito de un comentario que hice un contrascucha acerca de que en la derecha no existe el humor, la gente de derechas no tiene humor y demás. Y sí que puedo coincidir con que hay mucho intensito en ese aspecto con Fernando y demás, pero me parece que el análisis está un poco, se ciñe a lo, pues eso, a lo anecdótico. Y yo creo que hay que analizarlo desde un punto de vista de cómo está un poco la sociedad española ahora. Bueno, yo entiendo fundamentalmente tres tipos de humor que podría ser, al menos, del que se hace comúnmente. O sea, por decirlo a lo rápido, pues sería, por una parte, el que tiene que ver con las experiencias del día a día de la gente, un poco, que abarca temas cotidianos, con el que cualquiera se puede identificar. Luego, la caricatura, que depende de las características particulares de una persona y que, bueno, que en cierta manera también tiene que ser compartido por el espectador. Digamos, el hecho de que eso sea caricaturizable. Y luego, por otra parte, está, digamos, lo que es la crítica a, digamos, al poder imperante o, digamos, una manera de rebajar lo que se toma por sagrado o por solemne. Y yo creo que ahora mismo lo que se toma por, o sea, lo que define la ortodoxia en la sociedad no son los valores de la derecha, precisamente, sino todo lo contrario. Y el problema de muchos de la derecha, que a lo mejor son los intensitos con los que se ha cruzado Fernando, son aquellos que se piensan que todavía están en, pues eso, del lado de la ortodoxia, cuando es todo lo contrario. Ahora mismo la derecha, pues tiene un papel más bien contracultural. Y, por otra parte, la izquierda, a mi entender, no hace un, digamos, un humor excesivamente afilado, precisamente porque ellos son la ortodoxia, ¿no? Entonces, es como si alguien le, digamos, en un régimen, pues tiene su bufón de turno, tiene su graciosillo, pues que hace bromas para la camarilla, pero no es algo realmente atrevido, no es algo afilado, ¿no? Y, bueno, pues creo que la cosa anda por ahí, digamos, por la falsa concepción que tiene la gente. Y luego, por otra parte, es que en España la derecha también ha perdido el norte ideológico en cuanto que no hay una corriente, digamos, de pensamiento conservador moderno a través de la cual se puedan establecer, digamos, las bases adecuadas para hacer una buena caricatura, hacer una buena sátira. Ahora mismo, pues de corriente que más o menos pudiera empezar algo, digamos, sería por la rama de Vox, desde el punto de vista político, en cuanto que ven su propia corriente ideológica desde un punto de vista positivo, no a la defensiva como puede ser el PP, o diciendo, bueno, pues compadreamos aquí y tal. Entonces yo creo que, de momento, en ese aspecto falta que se asiente un pensamiento de derecha sólido antes de que pueda haber buen humor de derechas, por así decirlo, o algo un poco más mainstream. Y luego, pues eso, terminar diciendo que si el nivel de humor ha de medirse por Mongolia, por el intermedio, pues la verdad que vamos muy mal, porque fíjate que hay humor de izquierdas que es gracioso, que es ácido, que es bueno, pero, por Dios, o sea, esos, o sea, eso, sinceramente, pues sí es sátira, pero no llega al punto de ser humor personalmente. Yo me río con algunas cosas de izquierda cuando están bien hiladas, pero eso es un poco infantil a mi entender. Bueno, lo dejo ahí, no sé si ha quedado muy largo, pero nada, era mi reflexión y aunque sea, pues que a lo mejor alguien la aproveche. Un saludo. Bueno, de este tema del humor y de la derecha hemos hablado mucho, muchísimo. En la contrarréplica, hace un par de años tuvimos varias contrarréplicas seguidas hablando de esto. A ver, tipos de humor hay muchos, muchísimos, ¿eh? Tenemos humor blanco, tenemos humor absurdo, humor negro, humor sexual, por ejemplo. Bueno, y así podríamos continuar un buen rato. Entre esos tipos de humor está el humor político, es decir, el que tiene como trasfondo las cuestiones políticas. No es lo mismo un chiste verde que un chiste político. Nada más, son dos y van dirigidos a audiencias diferentes y tienen una voluntad diferente. Este tipo de humor, el humor político, era el humor que estaba prohibido en la Unión Soviética, que estaba prohibido en la Alemania nazi. Sí, seguramente en la Unión Soviética podías contar, qué sé yo, un chiste verde sin que nadie te pusiese pegas, sin que el comisario político de turno te pusiese pegas, pero si hacías un chiste sobre el Partido Comunista ya la cosa era distinto. O sobre la propia Unión Soviética. Es decir, no se podían hacer chistes sobre el gobierno, sobre el sistema, o sobre ciertos consensos sagrados. Así que si decimos humor de derechas o humor de izquierdas, estamos hablando de humor político. Esto es importante. Luego ya dentro de esa categoría general de humor político encontraríamos las tres especies canónicas del humor. Ya sabes, la humorística, la satírica y la irónica. La primera de las especies, la humorística, busca crear desconcierto en el que está al otro lado, en el receptor del chiste, por ejemplo, exponiendo de forma cruda y evidentemente deformada una realidad. Algo que está a la vista de todos. La segunda es ridiculizar al objeto del chiste. Eso sería el humor satírico. Y la tercera, no ya ridiculizarle, directamente pulverizarle mediante el sarcasmo, la causticidad. Los políticos aborrecen las tres especies cuando se refiere a ellos. Si yo digo, por ejemplo, vamos, ya que estamos hablando de humor, vamos a poner un ejemplo con más o menos gracia, pero al menos con voluntad de hacerla. Si yo digo que los agresores sexuales deberían enviar un jamón de pata negra a Irene Montero la próxima Navidad, en agradecimiento de la ley del solo sí es sí, estoy buscando la risa mediante el desconcierto. Claro, el desconcierto general. El interlocutor me va a mirar sorprendido, a abrir los ojos, va a ver algo en su cerebro que haga clic. ¿Cómo es posible que un agresor sexual, nada menos, vaya a regalar un jamón a la ministra de Igualdad, cuyo principal objetivo se supone que es frenar las agresiones sexuales? Es su principal enemiga. Bueno, pues a la luz de lo que está pasando con las reducciones de pena y las excarcelaciones de agresores sexuales, pues quizás sería lo más apropiado, dicho de manera humorística. Si lo que busco es ridiculizar, es decir, quiero ir un poco más allá, ahí me tendría que valer de otras cosas, de otros elementos humorísticos. Tendría que, puedo valerme, por ejemplo, de los apodos. Caso de Falconetti. Falconetti es un nombre, en fin, es un anapodo que le puso Federico Jiménez dos Santos a Pedro Sánchez por su acreditada afición a volar en el Falcon, en el Falcon oficial. El Falcon es un modelo de avión de la casa Dassault, exactamente. Pues hay un par de ellos en el A-45 de la Fuerza Aérea que se utilizan para transporte VIP. Todos los presidentes de gobierno viajan en el Falcon cuando van a cosas oficiales y demás. Pero bueno, es que a Pedro Sánchez le encanta el Falcon. De hecho, una de las primeras cosas que hizo fue hacerse una fotografía con unas gafas de sol subido en el Falcon. Llevaba unos días apenas en el poder. Llegó Los Santos y le cascó el mote Falconetti. Ya está, ahí tienes el chiste. Solo el mote basta. Es un caso de sátira perfecta. Falconetti es un nombre ridículo. Es como un nombre de mafioso de tercera división. De esos mafiosos que mueren tiroteados al principio de una película y mueren tiroteados por tontos. Bien, pues Falconetti es el nombre perfecto. Eso entraría dentro de la especie satírica. Si lo que pretendo es directamente pulverizar a un político, porque con lo de Falconetti no le estás pulverizando, simplemente estás riéndote de él, ridiculizándole. Pero pulverizarle es ir todavía más lejos. Y además con la intención manifiesta de hacer mucho más daño. Pero sin llegar a insultar y sin llegar a ser desagradable, con la intención de hacer reír. Por ejemplo, ahora que tenemos en España desde hace semana y pico el estallido este del caso del Tito Berni, que es este político, es un diputado, exdiputado, fue diputado hasta hace 15 días del Partido Socialista, que presuntamente organizó un esquema corrupto con un empresario, un guardia civil, que pedía dinero a empresarios canarios para conseguirles favores en la corte. Y el dinero, o buena parte del dinero, se lo gastaba, insisto, esto es presunto, pero bueno, es lo que ha publicado la prensa, se lo gastaba en fiestas, en cenas, en restaurantes caros de Madrid, en prostitutas, en cocaína, etc. Bien, la historia, creo que todos la conocemos porque hemos hablado muchísimo de ella los últimos días. Bien, pues desde el Tito Berni, que más hasta el nombre. El nombre en este caso ya lleva, lo de Tito Berni, ya satírico, ya lleva el mote puesto. Es que ni los santos lo hubiera hecho mejor. Bien, hay que ir al paso siguiente, si queremos seguir utilizando el humor. Han salido infinidad de memes, algunos graciosísimos. Bueno, pues ha empezado a circular un vídeo por las redes sociales, no sé si lo habréis visto, en el que aparece esta historia contada, como si fuese algo así como un clip, un videoclip de una serie. Parece la cabecera de la serie Narcos, exactamente. Está en Netflix. En el último plano aparecen las siglas PSOE, formadas por polvo blanco, asimilable a la cocaína. Entra entonces en el plano un canutillo y el polvo va desapareciendo, como si alguien lo estuviese esnifando. En el sarcasmo es brutal, es devastador y por eso, precisamente por eso, hace gracia. En el humor político siempre es más fácil reírse del que manda. Reírse del que no manda, pues puedes intentar hacerlo, porque no crea, no genera tanta gracia. En España mandan los socialistas y los de Podemos desde hace ya unos cuantos años. Luego casi todos los chistes políticos van dirigidos a ellos. Pero ojo, ha costado, porque la derecha por lo general, como he dicho muchas veces, es que es muy tremenda, es muy intensa. Hay mucho fin del mundismo, el mundo se va a acabar mañana, especialmente entre los conservadores y la gente muy religiosa, que suelen tomárselo todo muy en serio. Es cierto que la izquierda también lo encontramos, pero a mí siempre me ha parecido que en menor medida. No lo sé, quizá porque el izquierdista promedio tiende por regla general a tomarse la las cosas menos en serio. Digamos que es menos consciente de los problemas. Ojo, estoy hablando del promedio, no estoy hablando de fanáticos. Entre los fanáticos no hay humor nunca. Y eso da igual, gracias a las ideas políticas que tengan. Ya sean de derechas o de izquierdas o de centro, de lo que sean. El fanático, me cuesta encontrar un fanático de centro, pero bueno, porque precisamente en el centro es eso mismo, es un poco la indefinición. Bueno, de aquí y de allá, el fanatismo se encuentra en los extremos. El fanático es esencialmente un memo que se pone vehemente para darse importancia y ocultar sus limitaciones detrás de esa vehemencia. El humor es algo reservado para las personas inteligentes. Los idiotas carecen por completo de él. Y los idiotas son propensos a la fanatización ideológica. Cuando veáis a alguien que todo se lo toma en serio, todo absolutamente, que se pone vehemente e intenso, por cualquier nimiedad, estáis ante un cretino con ínfulas, ante un idiota esencialmente. Son muy habituales estos en las redes sociales, en YouTube también, y es fácil ver cómo acuden sus pares a aplaudirle, porque los pares son tan necios y sus seguidores son tan necios como él. Así que, queridos, en la vida siempre hay que tomársela con humor, en toda circunstancia, hay que desconfiar de los intensos y hay que reírse de todo, empezando por uno mismo. Bueno, el intenso, es decir, el idiota, es incapaz de reírse de sí mismo, porque se tiene por muy importante, por lo más importante del mundo, el único que es consciente de que el fin del mundo se va a acabar mañana. Pues no, hay que empezar a reírse por uno mismo y hay que bromear continuamente. Haremos de nuestra vida algo mucho más sencillo y, sobre todo, y esto es lo más importante, algo mucho más agradable. Bien, pues vamos ahora con Luis Alberto, que nos habla de la seguridad privada. Hola, muy buenas, Fernando. Soy escucha de la Contra Crónica desde hace relativamente poco y quería comentarle o mencionarle una idea que me viene rondando la cabeza desde hace un año, más o menos, que escuché hablar de ella por primera vez. Sería la idea de la producción de seguridad de Gustave de Molinari, la defensa en régimen de libre competencia. Parece que esta es una idea dentro de los economistas franceses del laissez-faire, del deja hacer, deja pasar, que el mundo va solo. Le monde va de l'humain, que brilla porque nunca él en vida utilizó el término anarcocapitalismo, pero se puede presuponer que es una de las primeras ideas anarcocapitalistas que ha habido. Me parece muy curioso porque habla de que si la policía, desde un punto de vista económico, debería de ser empresas privadas. Muchas, o en su defecto, una única empresa privada. Pero quería que comentara su visión y si le parece poco práctico, a lo mejor, o no. Pues no, Luis Alboroto, por desgracia no puedo comentar la visión de Molinari porque es que no la conozco en profundidad. He oído hablar de ella en alguna ocasión, pero vamos, no es un tema que me interese especialmente. A ver, seguridad privada ya tenemos. Hay muchas compañías que ofrecen ese servicio. Pero, ya sabes, estos guardias de las compañías de seguridad privada no son agentes de la ley. No te pueden arrestar, en una palabra. Eso está, pueden retenerte temporalmente hasta que viene la policía y ya en el caso de que hayas cometido un robo, que se yo, en un centro comercial, por ejemplo. Bien, esto, lo de la ley, los agentes de la ley están reservados a los distintos cuerpos de policía, que en España, además, como bien sabrás, tenemos varios. Está la Policía Nacional, la Policía Municipal en cada uno de los municipios del país. Tenemos en el País Vasco una policía autonómica. Lo mismo sucede en Cataluña y en no sé cuántas regiones más. Y luego, por supuesto, está la Guardia Civil, que a efectos prácticos ejerce de policía. Así que tenemos unos cuantos cuerpos de policía. Algo que a mí me parece bien que sea así. La policía forma parte del sistema de justicia de un país, junto a los jueces, a las prisiones. Está bien que sea estatal. De hecho, es el único servicio, junto con la defensa, que debería prestar el Estado. Para todo lo demás, creo que la sociedad civil se basta y se sobra. Un buen sistema de justicia no es especialmente caro y puede llegar a funcionar muy bien. Es, de hecho, la base para que un país prospere. El que tenemos en España no es el mejor del mundo, pero funciona bien. La policía y los jueces están bien preparados. El caso de los policías, bien entrenados y, por la general, son buenos profesionales. Su función es hacer que las leyes se respeten, proporcionar, en el caso de los jueces, además, aplicarlas, proporcionar seguridad, tanto física como jurídica, y velar por el cumplimiento de los contratos. Con los medios de los que disponen, creo que lo hacen de un modo muy conveniente. Así que, en fin, si algo funciona, no veo yo la necesidad de cambiarlo, por mucho que Molinari hubiese teorizado sobre ello. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy, domingo 5 de marzo, mañana será 6 y tendremos contracrónica. Por supuesto, ¡hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias!